Churri pi churri pi tránava tras No te digas que aprendemos Cuando yo le digo eso, vosotros me decís Trás, tras, tras Y nos callamos Y así nos platicamos Churri pi churri pi tránava tras Trás, tras, tras Es un entorno adecuado para hacer que aprendemos ¿Puiché que piensa la verdad? Trás, tras, tras ¿Puiché que piensa la verdad? Trás, tras, tras Perfetto Gracias por ver el video.